Alejandra Rodríguez inicia una nueva etapa en su carrera, ahora con la identidad de Mars Rodríguez y esta semana presenta su videoclip del tema No Estás, que es un pequeño adelanto del material musical que está preparando actualmente en estudio. Y para conversar un poquito sobre esta transformación se encuentra con nosotros Mars Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por el espacio. Es un placer estar aquí. Primero que nada, ¿qué te motivó a iniciar este nuevo capítulo, digamos, a reinventarte con nueva música, con nueva imagen y con un nuevo nombre? Bueno, vengo trabajando canciones desde hace mucho tiempo. Hace dos años comencé a hacer estructuras de mis canciones y a ponerme las pilas, pues como que voy a hacer un demo de cada canción. Entonces comencé a trabajar los demos en mi cuarto, aprendiendo a usar los programas de grabación porque realmente no he estudiado eso nunca, pero hoy en día hay YouTube, entonces es fácil. No, pues, y bueno, con Echos comencé a indagar eso, pues. En la banda Echos en la que te iniciaste, digamos. En la que inicié, ¿verdad? Entonces, como te contaba, hace como dos años comencé a hacerle el esqueleto a las canciones y simplemente tuve como un impulso, una energía como que tengo que hacer esto ya porque, pues, la música es mi forma de expresarme. ¿Por qué escogiste No Estás para que fuera el tema introductorio? Fíjate que no fue como que súper pensado. Fue lo que, fue la primera canción que le enseñé a Rodrigo Castro. Rodrigo Castro es la persona con el que estoy trabajando este disco, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, solo se lo enseñé y comenzamos a trabajar esa canción. Fue bien, o sea, espontáneo, no fue muy premeditado, qué canción súper pensado, pues, solo fue bien. Ahora que estás en solitario creando este material, ¿esto es una reacción a las cosas que hiciste antes o es otro tipo de expresión? ¿Cómo lo procesas? Yo creo que otro tipo de expresión porque con Echos aprendí un montón, me gustó todo lo que, pues, lo que se logró. Este, simplemente, bueno, toda la vida me ha gustado también la música un poquito más rockerona, más pesada, entonces, no sé, sentí la necesidad de sacarlo y hacerlo. Entonces, es lo que estoy haciendo ahorita, trabajando este disco. Rodrigo Castro está como productor, ¿verdad? En la parte audiovisual está Yohana Vaca. ¿Ella dirigió el videoclip? Sí, 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 ella es la que grabó y editó el videoclip. El video se grabó en mi casa. Fue como aproximadamente casi todo el día. Y, nada, lo van a poder ver en unos minutos. ¿Qué significa ser una mujer rockera en la escena musical nicaragüense? ¿Has encontrado algún tipo de, no sé, pues, de reparo, de actitudes negativas, de escepticismo frente a tu capacidad? ¿Cómo has experimentado ese rol? Bueno, en cuanto a músicos y a bandas, realmente he sentido un súper apoyo, pues, y han sido súper respetuosos y personas súper lindas. En cuanto a algunas personas que te hacen entrevistas, sí he sentido cierto machismo, pues. Hay veces, no sé por qué, les resulta como que imposible que vos seas autora de canciones o que hagas música. O sea, piensan que a veces solo sos la imagen y, pues, obviamente no, somos más que eso. Y hay un montón de mujeres súper talentosas acá, aquí. Entonces, realmente, pues, sí, sí me ha pasado, pero en cuanto a amistades y amigos, colegas, no, pues, no, no, no así. Y para que quede en el récord, vos sos una cantautora, vos escribís tu propio material. Yo escribo mis canciones y me gusta mucho la producción musical. Estoy todavía aprendiendo, ¿verdad? Creo que eso me tiene bastante motivada también con este nuevo proyecto porque estoy como que retándome a aprender a usar programas de grabación. Creo que es muy importante que mujeres artistas también aprendan a producirse después. Entonces, eso me tiene muy emocionado. En términos de difusión, ¿cómo hace una solista o un artista nicaragüense ahora para poder llegarle al público? ¿Es más fácil ahora que unas redes sociales? Mira, pues, la única prueba que tengo ahorita fue ahorita que estén en el video. Y te puedo decirte que hoy en día, pues, hay más acceso, pues, para agarrar a las personas. Este, las redes sociales, este, diferentes plataformas como Spotify, iTunes, el mismo YouTube. Pues, yo creo que todo está en ponerse las ganas y ser serios al respecto con esto. Y realmente quiero agradecer a todas las personas que me han estado escribiendo y a todos los medios de comunicación. A ustedes también por apoyarnos porque realmente he visto el apoyo. ¿Cuándo vamos a poder escuchar tu disco? ¿Cómo estás, digamos, grabando un disco tradicional y lo vas a lanzar cuando tengas 9, 10, 11, 12 temas? ¿O vas a sacar canciones de poco a poco? Voy a ir sacando sencillo. Voy a ir sacando sencillo. Ahorita acabo de estrenar. No estás. El próximo mes voy a sacar mi segundo sencillo. Este, quiero trabajar más proyectos audiovisuales con la Johanna. Así que se vienen. Eso es súper seguro. Este, el disco va a estar saliendo a la luz este año. No te sabría decir qué mes porque toma tiempo. Pero sí querés hacer un disco, digamos. Uh, sí, sí, sí. Ya, ya se está. Tradicional, entre comillas. Sí, 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 sí. Ya se está grabando, de hecho. Ya, ya. Está en proceso. Entonces, espérenlo. Estén atentos a las redes. Bueno, y también es muy importante acompañar a los artistas cuando se presentan en vivo, en febrero. Vas a aparecer en el Festival de Cantautoras, me decías. Sí, voy a tener la oportunidad de estar ahí, ¿verdad? Junto a un montón de grandes artistas como Katia Cardenal, Elsa Basil, Clara Grun, Ana Rodríguez, mi hermana, Marbelín Blandón, Nina Cardenal, Gaby Vaca, Mrs. Francis, Jair Bello y no sé quién más se me escapa, Elsa Basil. Muchas gracias, Marce Rodríguez. Felicidades por esta nueva etapa en tu carrera. Ok, gracias a ustedes. Y los dejamos entonces con el videoclip para el tema No Estás, la nueva producción musical de Marce Rodríguez. Espero la noche. Como siempre te invita a salir, son dos, son tres, no hay nada aquí, como siempre. Te vas, estás ausente, no, no estás.